Cuando no tenía nada, decía Cuando toda era ausencia, esperé Cuando tuve frío, temblé Cuando tuve coraje, llamé Cuando llegó carta, la vi Cuando escuché a Friends bailé Cuando lo cubrí, yo entendí Cuando me crecieron alas, volé Cuando me llamó, allá fui Cuando me di cuenta, estaba ahí Cuando te encontré, me perdí En cuanto te vi, me enamoré Amara, da ya, soye Daya, da ya, a ingatma Llegga Amara, da ya, soye Daya, da ya, a ingatma Cuando llegó carta, la vi Cuando llegó carta, la vi Cuando ya salí, fquita, bailé Cuando el ojo brilló, entendí Cuando me crecieron alas, volé Cuando me llamó, allá fui Cuando me di cuenta, estaba ahí Cuando te encontré, me perdí En cuanto te vi, me enamoré Amara, da ya, soye Daya, da ya, a ingatma Cantan Canten con nosotros Última, ustedes Muchísimas gracias Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos Gracias 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 Gracias